Mérida. Un autobús de la Ruta 50 Smatquil patinó en el pavimento mojado y derribó un paradero. No hubo lesionados, solo daños materiales. El accidente ocurrió en calles de Planayala Sur. El conductor perdió el control, se subió a la banqueta y chocó contra el paradero. La lluvia afectó. El camión circulaba de sur a norte sobre la calle 50. De pronto patinaron las llantas en el pavimento, como consecuencia de la lluvia. La unidad se desvió abruptamente de la calle. Por fortuna no había nadie en el paradero, dijo el conductor de la unidad. Agentes de la SSP acudieron de inmediato al lugar. También arribaron representantes de la empresa del camión, Alianza de Camineros para responder por los daños. Megamedia.